Restaurante Bar Mandolinos Ven y disfruta de la combinación perfecta de exquisitos platillos internacionales en un solo lugar. Un lugar único que ofrece tanto comida japonesa como italiana, para que usted disfrute de esta gran combinación de sabores, acompañada de un excelente servicio y un ambiente cálido. Algunas de sus especialidades incluyen pizza margarita, caprichosa, 4 quesos, alpesto, entre muchos más. Asimismo, ofrecemos rollos especiales, ensalada de cangrejo, salmón especial, césar especial, entre otros. Te invitamos a disfrutar los jueves y viernes de nuestro Carioquivar, donde encontrarás diversión, seguridad y comodidad. Sábados de un excelente ambiente de música en Río. Contamos con amplio estacionamiento y servicio a domicilio. Aceptamos tarjetas, pizza y mastercard. Nos encontramos ubicados en Plaza Las Ferias. Ven a Mandolinos Bar y consiéntete con nuestras excelentes instalaciones con un toque moderno y único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!